La noche del miércoles 8 de marzo, el Colegio de Periodistas conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La actividad combinó la necesaria reflexión sobre la condición actual de la mujer en nuestra sociedad, el humor inteligente y un merecido reconocimiento a destacadas colegas comunicadoras. La ceremonia dio inicio con la proyección de un video elaborado por el Departamento de Proyección Institucional y con la participación de cuatro comunicadoras colegiadas. El video destacó el trabajo de Roberta Hernández, productora audiovisual, Rebeca Madrigal, periodista, Katia Cotto, diseñadora y Diana Costa, relacionista pública, como ejemplos de constancia y superación en sus respectivas áreas de trabajo. Martín Chinchilla, presidente del Colper, tuvo a cargo las palabras de bienvenida. Como presidente de este colegio profesional, me corresponde por primera vez el gran honor de dirigirles unas palabras con motivo de la conmemoración de una de las fechas más importantes del calendario para el mundo, para el país y por supuesto para nuestra institución, el Día Internacional de la Mujer. La nota cultural de la noche estuvo a cargo de la periodista y actriz Ana Coralia Fernández. La experimentada Cuentacuentos hizo reír a los asistentes con el espectáculo con los pelos de punta. Con relatos y canciones, la artista llevó también su mensaje rescate de los mejores valores del ser costarricense y el rol social de la mujer. El programa culminó con la entrega de reconocimientos a la trayectoria profesional de las colegas Hilda Umaña Barca y Patricia Salas Cárdenas, por su notable labor al Frente de Medios Regionales, cuya calidad está certificada por el Programa Sello de Garantía del Colegio de Periodistas de Costa Rica. La entrega de los reconocimientos estuvo a cargo del presidente Martín Chinchilla y de los directivos Gustavo Delgado y May Limbrenes. Bueno, muy emocionada, muy complacida porque considero que el colegio reconozca en mi persona la labor realizada durante 20 años casi de estar con un medio regional. Es un orgullo para uno con el trabajo que realiza, con el trabajo tan difícil que es mantener un medio regional. Entonces, me siento muy orgullosa, muy complacida y muy agradecida con el Colegio de Periodistas. Los medios regionales nos tienen como muy olvidadillos. Entonces, de verdad que darle las gracias al Colegio de Periodistas por habernos tomado en cuenta para este reconocimiento en este día tan especial que conmemoramos esta fecha tan importante para nosotros las mujeres. Para nosotros como Colegio de Periodistas, como Junta Directiva también, nos sentimos verdaderamente honrados. No solamente de las colegas que han venido el día de hoy, sino también de dos reconocimientos que hemos hecho muy importantes a la labor, a la lucha, al trabajo de dos pioneras en periodismo, de medios regionales como son Hilda y como es Patricia. Y hoy realmente orgullosos de poderlas tener acá y de poder decirles son sello de garantía y poder decir también que aquí en el Colegio hay mujeres emprendedoras, hay mujeres luchadoras y hoy han recibido en esta conmemoración de su día 8 de marzo un merecido reconocimiento. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación